hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis mirad que pajarita ya veréis porque la tengo aquí porque va a enfocar este vídeo a la pajarita de qué trata este vídeo de la bioseguridad del aviario que es la bioseguridad vamos a empezar es un conjunto de medida aplicar un aviario destinada a bajar los riesgos de enfermedad de infecciones parásitos plagas etc 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 miremos y ya está que le pasamos pues yo sé lo que le pasa mirar a la pierna como la tiene que está coja es normal uno cae un macho ya por el colo del tirón 12 en fin vamos a ver qué es lo que vamos a las medidas de la bioseguridad el alojamiento no es lo mismo por ejemplo tener 4 canarios aquí 5 canarios perdón que tener 50 obviamente así se van controlando bien un truco es también cómo se ve el pajarito lo veis porque el pájaro lo ve se ve vivo se ve alegre lo ven están nerviosos que no están agachapados y de todo otra medida cuarentena ya sabemos todo como la cuarentena como yo la voz y en la aplicación de la diste de oviruela que este año os lo aseguro que lo voy a vacunar ya enseñaré cómo los vacunos y ya explicaré para qué vale para que todo vale y el aislamiento de la ave enferma como eso en este caso como eso en este caso que este ave estaba aquí estaba el ave yo quería que estaba enfermo que estaba coma el ha tratado de todos modos estaba un poco en show pero yo lo veo recuperado hay que saber tratarlo vamos a ver qué pasaría vamos a ver qué nos pasaría sin entrar un brote por eso fundamenta ahora la hora que no porque sea cualquier paro de cualquier aviario cuarentena y cuarentena porque os voy a decir que os pasaría primero obedece que os pasaría en el aviario y el dinero está tirado porque necesitan los paros malos al dinero estirado como la cuarentena pérdida de tiempo en cura ave y de todo y menor rendimiento productivo de arte y estamos claro que tendrá menos reproducción aquí estoy yo viendo el equis mira esto de buen risa esto en fin vamos a poner unos ejemplos de la bioseguridad la gallina la ave de graal todo eso todo esto e incluso en mi propio paro le hago bioseguridad no ven que aquí vemos el mosaico todo ahí miraremos cómo está el paro que se ve vivo que se cambia de palo que esté en condiciones por ejemplo la gallina la ave de graal todo eso está increíble increíble porque porque se utiliza nosotros el propio humano transmitimos las enfermedades recomendaciones que es de aquí aviario joaquín se los con las mosquiteras es que ahora queda ahí que las tengo ahora que las estoy lavando y la pongo que va a hacer por este vídeo nada más porque al distero viruela normalmente la traen las otras aves os lo digo de verdad y cuando entre el aviario casi el 80% son de muerte y mucho cuidado con esta enfermedad muchísimo cuidado por ejemplo como que vamos a intentar evitar para que no no entre enfermedades los aviarios primero que no entre abre a veces fuera y una de una como es que la gente está muy equivocada hay dos formas de combatir los dos formas una que es más simple una es con antibióticos vale nosotros podemos meter el antibiótico lava todo pero para mí es un fallo porque porque ahora cogemos le bajamos las defensas el antibiótico lo mata todo todo le va la defensa lo lo verdaderamente eficaz no son los antibióticos tener canarios fuerte si tú tienes el canario bien criado fuerte que esté posado bien alimentar para aguanta aguanta mucho más aguanto una enfermedad como nosotros si comemos para los citamos no somos más resistentes que necesitamos que necesitamos todos los días comiéndome de tono pues es que es lo mismo lo ve no utiliza tanto antibiótico por favor intenta evitar con esas pequeñas medidas de que no entre aves exteriores y no se puede se comprende de esto pero un paro bien alimentar que no entre aves y vigilándolo y vigilando nuestra ave es muy importante por cierto ya está y vigilar mucho el agua el agua la mayoría de las enfermedades entra en el agua en el agua el agua cambiarla diariamente utilizar un acidificante del agua para la batería y para todo porque el padre come de aquí como su viscosito como ya ha dicho y con el piquito lo tira aquí y ya se lió porque aquí ahora no hace tanto color pero cuando haga con la batería y con todo se ponen malo y mira como tengo 9 para de cantar no ve como canta y por eso está la tengo aquí porque la he visto delgadita y ahora me lo voy a llevar a cuidarla que se ve que está viva pero más todavía así que tener los canarios que se ve un poquito caía en fin hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo youtube un gran saludo y hasta luego junto conmigo de los canarios cub GTA atrás 7 6 7 8 8 Gracias.